Como parte de la preparación de la selección mexicana de cara a la Copa Oro y la Copa Confederación en Rusia 2017, así como la fase final del hexagonal de la CONCACAF, el equipo dirigido por Juan Carlos Osorio se medirá ante el Combinado de Islandia en su primer encuentro del año. El Estadio San Boy de Las Vegas será el escenario donde los equipos midan fuerzas cuando las manecillas del reloj dicten las 20-30 horas tiempo del centro de México. Ante la imposibilidad de llamar a jugadores que militan en Europa, al no ser fecha FIFA, Osorio llamó a elementos de la Liga MX y a Giovanni Dos Santos de la MLS, lo que le permitirá ver a gente para armar el equipo que enfrentará la Copa Oro. Dentro de la lista de convocados destaca por supuesto el primer llamado del portero Hugo González, así como el de los defensas Edson Álvarez y Luis Reyes.